El mundo está en plena transformación que definirá nuestro futuro en este planeta. En la transición a una economía baja en carbono, todos tenemos un rol a desempeñar. A través de la transformación y la innovación, Allchem proporciona los productos necesarios para crear un futuro mejor. Somos una empresa global de productos químicos de litio, con una cartera diversificada de activos de clase mundial y una estrategia de productos integrados verticalmente. Esta combinación de experiencia, escala y alcance global nos está ayudando a lograr objetivos importantes. Nuestro éxito está impulsado por una ambiciosa estrategia de sostenibilidad, continua innovación, sólidas asociaciones y una orgullosa cultura que celebra la diversidad. Como eje principal está nuestra gente y las conexiones que construimos con clientes, comunidades y socios para ayudarlos a prosperar. Juntos estamos creando nuevas oportunidades con transparencia, empatía y respeto. Juntos estamos fomentando el crecimiento personal y desarrollo profesional. Juntos estamos creando una oportunidad de inversión ética, estable y de alto crecimiento. Juntos Juntos estamos desarrollando la próxima generación de materiales para impulsar la transformación que el mundo requiere. Juntos vamos más lejos. Juntos Olquem 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 Gracias.